Nosotros también estamos satisfechos porque con esto creo que más allá de las múltiples otras actividades que llevamos adelante apoyando a las instituciones de la ciudad, en este caso la actividad deportiva y sobre todo a quienes contribuyen a la formación de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. Y creo que tener la oportunidad de que Alejandro Triunfini esté nuevamente aquí con nosotros, lo valoramos, lo respetamos, hemos hecho una muy buena relación, en este momento está trabajando más allá de nuestra frontera y bueno, en esta oportunidad creo que por estos días que estuvo aquí nos ha brindado la posibilidad de llevar adelante esto y vuelvo a repetir, nosotros lo hacemos con mucho compromiso y con satisfacción porque creo que las enseñanzas que quedan, que dejan, sirven para que nuestros niños tengan una formación cada vez más sólida y cada vez más creada o fundada en los valores, que es lo que realmente necesitamos que el deporte deje como ejemplo. Exactamente, porque veíamos que la mayoría ya están trabajando en los clubes de San Carlos, así que todo lo que han adquirido en estas tres jornadas lo van a compartir junto a sus alumnos. Esa es la idea, esa es la idea y creo que también es un poco apoyar a cada una de las instituciones, en este caso sobre todo las instituciones deportivas de nuestra ciudad, porque es para mostrarles que en este trabajo estamos todos empeñados, gracias a Dios estamos en una comunidad en la cual podemos llevar adelante todo este tipo de cosas y que tenemos sobre todo un compromiso fundamental entre todos los actores de esta comunidad para que tengamos una ciudad que cada vez, como siempre digo, merezca ser vivida. Esta fue la segunda edición que Alejandro estuvo capacitando a Profes y demás aquí en San Carlos, ¿se va a tratar de continuar? Por supuesto, cada vez que tengamos oportunidad sabe Alejandro que nosotros estamos dispuestos a todo esto, él también se siente muy cómodo viniendo aquí a nuestra ciudad, así que creo que este es un paso intermedio y seguramente vamos a continuar con todo esto. Muchísimas gracias, bueno, vamos a charlar un poquito con Alejandro, bueno, nuevamente por aquí, por San Carlos, capacitando, fueron tres encuentros y hoy, bueno, fue el cierre con los diplomas, ¿qué tal? Sí, sí, buen día. Bueno, bien como dijo Jorge, la verdad que yo estoy muy a gusto acá, encuentro un lugar en donde puedo realizar los objetivos que me propongo cada vez que hago un curso, que es tratar de lo poco, lo mucho que uno pueda enseñar y dejar, hacerlo de una manera organizada. Siempre encuentro una organización buenísima, sí quiero decir también, porque me parece que es para destacar, que este es un curso que no ha tenido costo para los alumnos, que el municipio se ha encargado de los costos que el curso tiene y bien como decía recién el señor Intendente, que es tratar de que los entrenadores se capaciten, pero no solamente para ellos, sino que más que nada para los niños de la ciudad, porque creo que todos los actores que estamos en docencia, si sea deportiva o sea educativa, que también tiene que ver obviamente con lo educativo, somos actores importantes a la hora de la formación de los jóvenes y a la hora de pensar en construir una sociedad del mañana. Bueno, eso es un poquito lo que nosotros tratamos de hacer en este tipo de actividades. Quiero agradecer tanto a Jorge como a Juanjo, que tuvieron desde el momento uno, yo estoy trabajando en República Dominicana, llevo todo el año trabajando allá, vine 15 días para estar aquí, lo organizamos bien rápido y lo pudimos hacer, el campus tiene unas comodidades excelentes, ni hablar de cualquiera de los clubes de la ciudad, tanto Central como Argentino tienen instalaciones de primera, Central nos dio su cancha principal para poder trabajar, eso también se agradece, porque estamos pisándole el césped que con tantas ganas cuidan. Y bueno, muy a gusto en la ciudad, la verdad que ojalá lo podamos repetir otra vez y resaltar el interés que siempre tienen los entrenadores que están acá, los chicos que están entrenando y los chicos que todavía no están entrenando. Acá había un chico de 17 años haciendo el curso y la verdad que eso es destacable, porque ellos pueden dedicar el tiempo para dormir, para jugar, formar y para hacer lo que quieran, pero sin embargo ellos están dedicándose a la formación y la verdad que da mucho gusto encontrar una ciudad como San Carlos con gente que tenga el interés en capacitarse, que lamentablemente no es normal en todos lados. La actividad, los módulos fueron apuntados justamente para el trabajo del fútbol juvenil, del fútbol formativo. Sí, el primer módulo apuntó más que nada a fútbol infantil y a prejuvenil y este segundo módulo apuntó a fútbol juvenil y a fútbol de adultos. Muy satisfecho, la verdad que muy contento y bueno, pedirle por favor que no se bajen de ese tema de la formación, de siempre apuntalar su trabajo, su actividad, la que sea, no solamente el fútbol, pero apuntalar tu actividad con capacitación. Creo que no solamente te hace un mejor profesional en lo que hagas, sino que te hace una persona más formada y es mucho más difícil que te puedas equivocar y creo que en esa estamos todos. ¡Gracias!